Equipo definido el del ruso Cieliski para enfrentar este domingo desde las 11 de la mañana a Aldocibi de Mar del Plata. Penúltima fecha de la Superliga, Luquetti Alarco, San Román Bianchi, Cabral y Matías Avero, Barbona, Merciera, Liendro, Gervasio Núñez, Leandro Díaz y Javier Toledo. Alineación de este Atlético que buscará marcar goles, que buscará ganar en el Monumental ante el Tiburón Mar Platense. Ya pensando en Aldocibi creo que hay que intentar redondear un torneo que ha sido bueno para nosotros y bueno, esperemos que se dé todo bien. Partido contra Aldocibi, horario atípico por la mañana. Sí, horario un poco incómodo, ya me ha tocado a mí jugar en ese horario, es un poco incómodo, pero bueno, no hay excusas, hay que ganar en condiciones locales, que hace un par de partidos que no lo podemos hacer y bueno, es importante. Ahora, ¿cómo te imaginás el partido frente a Aldocibi? ¿Qué es lo que vienen conversando? ¿Cuáles son las cosas que tienen que trabajar para corregir y qué es lo que tienen que potenciar como virtudes? Sí, bueno, ellos vienen también haciendo un torneo muy bueno, creo que todavía no le dimos forma a lo que va a ser la parte táctica, pero bueno, con el correr de los días seguramente ya se irá delineando una formación y una idea de juego que esperemos que sea la mejor para ganar.